En el Consejo de Ministros reunido hoy en la Casa de Nariño, el Gabinete en Pleno, incluidos ministros, altos consejeros y secretarios, manifestaron su total apoyo al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Asimismo, los miembros del Consejo de Ministros pusieron sus cargos a disposición del señor Presidente para que con plena libertad pueda hacer los cambios que considere convenientes. Dado en Bogotá a los dos días del mes de septiembre de 2013. Muchas gracias. Gracias.